Hola, hola, soy Vanessa Liso de Alma Cristal y os dejo aquí la tirada de la semana hasta el domingo donde voy a hablar de la energía que nos va a acompañar esta semana en nuestra evolución personal. Esta lectura de energía tiene que ver con la energía universal, la cual está formada por los números, por los astros, por toda la energía del universo proyectado en el planeta Tierra, en la tercera dimensión, sobre todos los seres vivos que estamos aquí. Entonces con esto vamos a entender cómo el universo desde el plan evolutivo se está manifestando en nosotros para que podamos seguir escuchándolo y evolucionando. Por supuesto, después de todo esto, como cada uno tenemos un plan individual, entre comillas, diferente, este plan universal nos va a afectar de manera diferente a todos. Es decir, a unos podemos fluir muy bien, otros nos van a tocar, por ejemplo, emociones resistencias y vamos a notar que no fluimos tanto, pero este plan universal es el mismo para todos. Aunque luego todos tenemos otro plan individual que es diferente, ¿ok? Pero esta lectura tiene que ver sobre el plan universal porque a mí lo que me han enseñado los maestros es que antes de poder escuchar al plan individual siempre hay que cumplir con el plan universal porque el plan universal está por encima del individual. Cuando somos capaces de alinearnos con el plan universal podemos redireccionar nuestra vida hacia el propósito y el camino que hemos venido a despertar y a servir. Vamos allá con la primera carta. La primera carta que sale es la carta del diablo. Y el plan universal, a través de la carta del diablo, quiere comunicarse con todos nosotros sobre el exceso, me dice, el exceso del consumo, de la falta de conciencia y de la explotación que hay en vuestro planeta debido a vosotros por vuestra falta de conciencia. Dice que tenemos que elevar nuestra conciencia, evolucionar y para ello tenemos que transcender partes nuestras y que como no resistimos a hacer ese cambio de conciencia y a transcender la oscuridad, morir para volver a nacer, desahogamos nuestra pena, nuestro dolor a través del vicio. Y es un vicio que se proyecta no solo en la alimentación, se proyecta en el consumo, se proyecta en el alcohol, en las drogas, es decir, cada uno lo va a proyectar de una manera. Pero hay un abuso de explotación y consumo en el planeta debido a que no estamos siendo responsables de lo que nos toca a cada uno. Dice la carta del diablo que nos toca transcender nuestras propias heridas universales e infantiles de nuestro niño herido, hacernos cargo y responsables de todo ello para que otros no sufran al proyectarlas fuera, ya sea otras personas, ya sea el planeta tierra con la contaminación o ya sea la explotación por ejemplo ganadera, donde estamos tratando a más seres vivos sin ningún tipo de amor y respeto, con crueldad. Dice esta carta que habla del plano universal a través de ella, que este es el primer cambio de conciencia que todo ser humano debería hacer para que la conciencia colectiva del planeta tierra, los seres que viven en él, dejen de sufrir nuestras consecuencias de irresponsabilidad. Así que aquí me gustaría que cojas un papel y un boli y escribas de qué manera estoy colaborando yo a la involución planetaria y universal desde la responsabilidad que me toca. Es decir, intento contaminar lo menos posible apostando por productos ecológicos, ropa de bajo impacto, compro poca ropa para los tintes, los tóxicos que contaminan las aguas, no afecten, tomo productos de animales que han sido tratados en libertad para no colaborar con esa explotación masiva y cruel. Es decir, de qué manera tú puedes dejar de contribuir o mejorar tu crueldad y explotación masiva del planeta. En mi caso, por ejemplo, no compro ropa, hace mil años que no compro ropa, por lo tanto ahí disminuyó gran parte. Por ejemplo, si, por ejemplo, es una manera, ¿no? Tomo productos también lo máximo posible ecológicos para no colaborar con los contaminantes tóxicos, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿vale? Además se puede reciclar. Es decir, cada uno tiene que buscar su manera. Una manera también donde él como humano se sienta también respetado y en equilibrio. Pero todos podemos mejorar. Por ejemplo, si tú comes carne, puedes comer carne, imagínate, una porción pequeña, ¿vale? Varias veces a la semana. No hace falta comerse el chuletón de kilo, ¿vale? O, por ejemplo, como yo siempre digo, no hace falta que te comas a un lechal que es un bebé. Eso tendría que estar prohibido. Y solo come una persona. Puedes comer un animal grande y con esa muerte comemos mil personas. Son ejemplos, ¿vale? Podemos colaborar de muchas maneras. Y el plan universal se está comunicando con nosotros para que nos demos cuenta que nos falta conciencia evolutiva y que maltratamos al planeta en todas sus vertientes con crueldad absoluta. Por lo tanto, coge la responsabilidad que te toca y mira a ver cómo puedes mejorar desde ti. Y no podemos llevar este mensaje a los demás si nosotros no somos ejemplo de esto, ¿vale? Así que vamos allá. Seguimos con la siguiente carta. La siguiente carta a través del cual el plan universal quiere comunicarse con nosotros es la fuerza. Aquí viene un nuevo mensaje del universo a nivel evolutivo con la carta de la fuerza. Me habla esta carta de que el planeta Tierra está en un momento evolutivo donde quiere evolucionar y dar un salto de conciencia de la tercera dimensión a nivel conciencial a la cuarta dimensión. Me habla de que debido a este cambio evolutivo frecuencial que el planeta quiere hacer está comprometiendo a toda la raza humana a un salto evolutivo. Y para ello nos está poniendo en tesitura y en situaciones complejas que al resolverlas habremos dado ese salto evolutivo. En cada salto evolutivo siempre hay una sacudida de oscuridad que estaba oculta, activa en algunos, no activa en otros, pero que estaba en nosotros. Cuando se da el salto evolutivo esta oscuridad sale a superficie y nos hace evolucionar. En este caso el universo tiene un mensaje para ti y me lo está dando a través de la fuerza. La manera en que dice que nos está haciendo evolucionar de la tercera dimensión a la cuarta es a través de la pandemia que estamos viviendo. Cuando esta pandemia esté resuelta habrá sido porque hemos dado un salto frecuencial de la tercera a la cuarta abriéndonos a nuevas soluciones, a nuevas formas de ver la vida y sobre todo a una nueva forma de amar, amarlo todo. No solo a nosotros, a nosotros y a todos los que nos rodean entendiendo que somos uno. Vuelvo, el planeta, las aguas, las demás personas, los animales. Y entenderemos que nuestra nueva forma de vida, no solo tenemos que renovar una nueva medicina, sino también tenemos que renovar nuestra visión al mundo y nuestra nueva forma de relacionarnos desde el amor. Porque la manera en que hemos estado ahora en ese tiempo creciendo no es el amor. Amor no es explotar al planeta y mirarnos el ombligo. Amor es me respeto y respeto a todo lo que me rodea, a todo lo que me da de comer, a todo lo que me da de beber, a todo lo que me hace respirar. Y este es el salto evolutivo que nos lleva el plan evolutivo universal en estos momentos, en la Tierra y en concreto esta semana. Me dice la Carta de la Fuerza a través del Universo que para hacer este cambio vamos a tener que romper muchas estructuras terrenales a nivel Tierra. Todo lo que es aparentemente nuestra seguridad, las raíces. Y que ahí vamos a sentir que morimos para volver a nacer. Y es en este conflicto de romper las raíces donde surgen las peleas de los bandos. Que si yo tengo la razón, que si tú no, ya sabéis todo lo que estamos viviendo. Bueno, está surgiendo porque se están rompiendo el viejo paradigma de sobrevivir, de supervivencia. Y nos estamos negando a ese cambio. Es parte del cambio. La siguiente carta que sale es la Carta del Mundo. Y viene como para enviar un mensaje del Universo que dice Traigo una solución para vosotros. Dice que es una solución que ya está en marcha, que va a ser traída y manifestada al mundo desde después del verano, finales de septiembre, hasta Navidad. Esta solución se va a ir extendiendo como un ejército de luz, como una plaga por todo el mundo, trayendo la nueva conciencia, la nueva solución que el mundo necesita para hacer ese cambio evolutivo, ser amor, ser quien realmente son, somos, recordar quiénes somos y abrirnos al cambio de la cuarta frecuencia. Dice que todo esto que estamos viviendo no va a durar mucho más de Navidad, porque de finales de septiembre a Navidad es cuando la solución empieza a venir a la Tierra y en Navidad, sobre el 1 de enero, se expande al mundo entero y esto, en la medida que todos lo vamos practicando e integrando en nuestra vida, el cambio de frecuencia se hace, la evolución se hace y todo se vuelve a ordenar. Y dice el mundo que esta nueva frecuencia se empezará a instalar en el mundo a partir del 1 de enero, trayendo cambios, soluciones, esperanza, una nueva evolución y una nueva visión de quiénes somos. Por lo tanto, de aquí al 1 de enero tenemos un proceso de romper estructuras, de abrirnos a lo nuevo y de dejar de luchar y de negarnos a la nueva solución. Saca una nueva carta que es la estrella y el universo a través de la estrella dice que tenemos que ser pacientes, pues a uno nos costará más, a uno nos costará menos, pero todos vamos a hacer este cambio evolutivo que traerá paz y luz para todo el planeta. Para concretar y finalizar, la carta de esta semana que la representa es la rueda de la fortuna que me dice el universo tiene un mensaje para ti a través de esta carta que esta semana se va a manifestar todo este proceso evolutivo a través de luz que va a bajar a nivel universal de otros planos superiores que van a descender de manera intensiva esta semana ayudándonos a abrir la conciencia a nuevos cambios, nueva energía que tanto nuestra mente como nuestro cuerpo físico necesitan. Así que el consejo es medita todos los días no con lo que tú quieres o crees que quieres sino con lo que necesitas ábrete y pide al universo que te dé, que te envíe esta energía que está ya enviándola y pide que penetre en todo tu ser, en todos tus chakras, en todo tu aura, en todo tu sistema energético, en todos tus órganos físicos, en todo tu ADN, en todos tus meridianos, en todo tu canal, en todo tu ser multidimensional para que puedas integrar desde la unidad este cambio de frecuencia que viene esta semana para todos aquellos que seamos conscientes y estemos abiertos y podamos transitar esta semana fluyendo y no luchando. Este es el mensaje final de la semana. Espero de todo corazón que os haya gustado, os haya servido. Recuerda, ábrete a la luz, a la ayuda universal que te envía el universo para ti esta semana para fluir desde el amor, desde la fluidez y no la lucha. Comparte, por favor, este audio-vídeo con todos aquellos que necesiten orientación, ayuda, comprensión, entendimiento, sanar y nos vamos viendo que os iré haciendo más de estas lecturas. almacristal.es I love you, I love you. Besitos.